Como si se tratase de un operativo policial y con vestimenta negra. Así llegaron varios sujetos a la casa de sus víctimas al cantón Aguazarca. Les identificaron y luego se los llevaron. La incertidumbre se apoderó de la familia y dieron aviso a las autoridades. La búsqueda comenzó desde tempranas horas de quienes hasta la media mañana de este día eran desaparecidos. Con el correr de las horas la noticia llegaba. Tres eran los cuerpos que se habían encontrado al interior de un pozo en el caserío La Bolsa del Cantón El Guayabal. Tres cadáveres. El primero responde a Franklin José Alemán Guevara, de 16 años. El otro es Ronnie Aldair Urias Romero, de 19 años. Y José Adonai Flores, de 16 años. Los tres son residentes en Cantón de Aguazarca de aquí, San Miguel. Por los rastros encontrados en la escena, el crimen habría sido cometido cerca de donde fueron encontrados los tres cuerpos. Esto, según las autoridades. Fueron ajusticiados cerca del lugar del pozo. Para allá, luego, una vez fallecidos, tirarlos al pozo. ¿Cómo fue que localizaron, señora, a estos jóvenes? Alguien que pasó y encontró rastros de sangre. A raíz de que fue una noticia acá en el caserío de que había unos desaparecidos. El hecho podría estar relacionado a un ajuste de cuentas, pues la versión policial dijo que dos de las víctimas eran miembros de una estructura criminal. Podría ser una nueva forma de operar de los contrarios, ya que tenemos conocimiento de que al menos dos de los fallecidos pertenecían a la MS. Las autoridades trabajan ahora en descifrar el móvil de estas muertes. Pero lo que llama más la atención es la nueva forma de operar, pues ya son tres los casos en el oriente del país en donde se repite la forma de dar muerte a las víctimas.